Ella tiene un look, tiene un look, ella dibuja mi destino con Lush Bueno, van a escuchar un ruido insoportable y es el ventilador, pero si no me muere de calor Espero que me escuchen bien, les voy a estar mostrando mis regalitos de cumpleaños que me mandó mi amiga Meli Y también de navidad, que se pasó, la verdad me encanta, pero después detallado les voy a mostrar bien En otro video que les voy a hacer porque quiero hacer look con las cositas que me regaló de todas Bueno, no sé si ustedes son ansiosos como yo, pero es una cosa que digo, calmate Mariana Pero bueno, ya me comí un montón de cosas que me dio para, de regalo, como los rocklets Porque amo, me mandó dos bonobones que me los comí también, no sé, hoy a la tarde y me llegó encima Este yo me lo comí apenas llegó y este hace un ratito, riquísimo, me encantan los bonobones Después me separó las cosas, ella muy prolija, pero me separó las cosas por lo que me había regalado para navidad Y para mi cumpleaños, que mi cumpleaños fue en enero, el 25 de enero, por si no se acuerdan Pero yo soy un desastre Igualmente, recuerdo más o menos cositas y me lo puso así con una tarjetita No sé si se ve ahí Hermoso todo Pero bueno, soy me desastrona, entonces les voy a mostrar todo en conjunto Bueno, esta crema de cuerpo que yo la verdad es que estaba necesitando Justamente porque se me terminó, si bien vendonatura todavía no me llegó Y la verdad que para el día a día y eso, yo la estaba necesitando Así que buenísimo, la voy a estar probando Bueno, después este de Pitanga Intense Que es para el mano Para hidratarnos las manitos Y ya lo estuve oliendo y la verdad es que me re gustó Entonces ella vende mi Chanel, así que si ustedes quieren comprar Ella es de zona de 11 Pero se pueden comunicar con ella Que les dejo sus redes sociales y todas sus cosas por acá y en la cajita de información Y bueno, me regaló Este esmalte que tengo puesto porque ya les dije Lo que es la ansiedad, ¿no? Llegó y ya me pinté las uñas Pero bueno, es porque hay que aprovechar porque yo no soy de tener uñas Y una vez que tengo uñas hay que pintárselas Esmalte para uñas en gel del color es rojo carmesí De rojo carmesí Tus labios se rubíen en rojo carmesí Y hermoso Es este, me encanta, me encanta, me encanta Y después un calcio para uñas vía láctea rosa Que este ni lo abrí Ah, sí, lo abrí para chusmear Pero no lo probé Parece re, re clarito Pero bueno, sí, es rosita Muy amor Que yo es como que siempre necesito Porque al tener las uñas frágiles y un desastre Es buenísimo el calcio Bueno, lo que tengo para mostrarles De Farmacity Siguiendo con esa onda Con la línea de lo de Home Spa De Farmacity me regaló mascarillas Esta, por ejemplo, pre-makeup No sé si ahí se ve Ahí Me encantó lo que dice Con colágeno y péptidos Dice que actúa en 15 minutos Y es para el rostro Para antes de maquillarse Bueno, lo que Después de ACF Que me estuvieron regalando Yo hice un montón de De videos Bueno, en realidad no hice un montón de videos Les mostré las mascarillas Y después yo los estuve usando Y la verdad que colgué Y si no se los mostraba por mi Instagram Que si no me siguen Está acá Y en la cajita de información Y bueno, y ahora ella me regaló este Que es una mascarilla De La negra Tiene carbón activado Y después un serum hidratante Porque siempre después de una mascarilla Como que hay hidratarnos, ¿no? Y después Ah no, sigamos con las mascarillas Acá tengo Desorganizada Este es de manos Nunca me hice mascarilla de manos Colágeno, vitamina E Y aloe vera tiene Actúa en 15 minutos Aspecto suave Y es así Después me trajo Este de After Sam Mascarilla con vitamina E Pepino y aloe vera La verdad que es buenísima Las cosas que hice Así que también la quiero estar probando No sé mucho tomar sol Pero siempre sol igual me pega Y me deja roja Y la verdad que si tiene aloe vera Siempre ayuda Bueno Y después me Trajo De Tisú Su O no sé como se dice Misú O mintisú Mascarilla Blanqueadora Plata Que ya en su canal Lo estuvo probando Creo que con el hermano También probó Estas mascarillas Y parecían muy buenas Siempre les tuve ganas Blanqueadora Plata Con minerales Tiene acción exfoliante Previene la aparición de manchas Ilumina células muertas Y favorece la renovación celular La voy a estar probando Y después de esto Para el pelo Que me encantó Me encantó Me encantó Estéreo color Shock alisante Intensivo Hidrata Y elimina el face Y es informal Es con aceite De argán Me encantó Y después Tenía una crema Para peinar Que ahora la voy a estar buscando Que es de Acá está De También estereo color Crema para peinar Que es de Macadamia Que me encantó Así que esas cositas Son De De Farmacity Y Para comer Y ahora lo que todos Estamos esperando Que es Todo moda Porque Amamos Yo amo Extraño Era un todo moda Que me trajo Este Bálsamo labial Hidratante Con vitamina E Manteca de carité Y aceite de jojoba Miren lo que es No lo abrí todavía Obviamente Para sentir el aroma Lo voy a estar abriendo En este momento Porque Quiero sentirle Dice De Sandía Es Hiper suavecito Me re gusto Y acá tiene Una etiquetita Se la voy a sacar Es como de cartoncito Que color Espectacular Pero Es riquísimo La verdad que Muy linda No se si se ve tanto Por la Igual es hidratante Que buena que está Es muy adictivo No, la verdad que Me encantó Que rico que es Lo voy a estar usando Esta paleta Miren lo que es No, no, no Le voy a dejar un videito Para que vean Lo que es No se si viene tanto Por el brillo Que dejé ahí Con la Con un efecto Pero no importa El efecto Porque Son así En persona No se si lo pueden Apreciar Los brillos Que tiene Espectaculares Los colores Mira que son Estos Geniales Hermosos Re lindos Bueno Voy a estar Haciendo Un maquillaje Con esta paleta Inspirándome Seguramente Y me lo dio También La idea Meli Porque estoy viendo Una serie De drags Entonces ellos Se maquillan De una manera Espectacular Y no digo Que voy a Pintarme igual Pero Quiero aprender Un poco Entonces ya que Tengo una paleta Tan buena Y tantos Buenos productos Voy a tratar De ver que sale Voy a hacer Un video especial De esta paleta Para estar probando Y haciendo el swatch A todos Todos los colorcitos Y que lo veamos juntos Y después voy a hacer Otra De un look Con esta paleta Que voy a tratar De estar imitando Algún Ya les dije Algún maquillaje De los que se hayan Hecho Las chicas En esta Serie Drag Iconic Nudes 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 Iconic Nudes Se dice Ay no se pronunciar Pero bueno Me encanta Sombra para ojos En crema Y sombra en crema Con brillos Claro Viene tipo mate Y un montón Con brillos Pero incluso Las que son mate Tienen como Un toque Muero por probarlas Así que Yo creo que Estos están bien Así que El próximo video Lo vemos Que por ejemplo Esta Que en cámara Se ve media roja Pero no es roja Es bastante Oscurelli De O sea Un bordeaux Tiene como Unos grillitos Unos destellos Entonces es como Me llama la atención Me gusta Es hiper liviana Es grande Ay me encantó Me encantó No no Esta Todos los regalos Que me trajo Es como Que felicidad No sé Es re lindo Recibir Regalos Pero Pero no sé Como pensado Para uno Especialmente Porque nos conocen Es como Es como Una Muestra Así como Re grande De amor De cariño Así que yo Re agradecida La requiero Mi amiga Así que Y como está En youtube Pasen por su canal Que ya les dije Que se lo dejo En la cajita de información Y por acá Y por todos lados Y bueno Nosotros nos estamos viendo En el próximo video Espero que les haya gustado Mucho Chau